Precisamente para poder hablar de este tema me acompaña el coordinador de las fiestas patrias de la Secretaría de Educación, el licenciado Héctor López. Pues se han surgido, han surgido varias interrogantes, una de ellas, ¿estará permitido o no la música, el reggaetón principalmente en los desfiles patrios? Mire, estas son actividades que van orientadas a la celebración de las patrias, es un derroche de civismo, pero eso no significa que nuestras bandas musicales que han tenido una evolución importante en el país puedan hacer algunas adaptaciones que permitan deleitar a la población que llega a ver los desfiles como los que también ven a través de los medios de comunicación. Obviamente hemos tenido algunas limitantes o dado esas directrices para que eliminemos las letras vulgares, que lleven algún insulto, porque al final lo que queremos es un homenaje al 203 aniversario de la independencia de nuestro país. Ritmos, los que puedan mezclar, los que puedan ellos montar y deleitar a la población hondureña. Esto pues sin que, pues compartir estos mensajes que a veces alguno de estos tipos de canciones pues transmite a la población. Claro, recordemos que son estudiantes los que están desarrollando estas ejecuciones y nuestros maestros, nuestros directores, también los directores municipales, distritales, han dado todas esas instrucciones desde hace algún tiempo para que los montajes vayan orientados a la celebración de las fiestas patrias. Pero de manera muy puntual, ¿se va a permitir o no el reggaetón en los desfiles? Mire, definitivamente no está permitido, no está permitido el reggaetón, eso lo hemos tenido claro, incluso, incluso en el reciente Congreso Infantil que se desarrolló la semana anterior, una de las mociones de los congresistas infantiles fue prohibir que estos ritmos y estas letras perturbadoras puedan sonar en los centros educativos. Y sobre todo también hay otras prohibiciones en relación a la vestimenta pues de las palillonas. Mire, en ese sentido hemos distribuido también desde hace algún buen tiempo el reglamento de los desfiles. Y con el vestuario de las palillonas que es un tema de todos los años, este vestuario ha sido aprobado por los padres de familia, en primer lugar, junto con los directores de los centros educativos, con los organizadores de los desfiles por cada centro educativo y eso ya está reglamentado. A ningún padre de familia le va a gustar que su hija salga de una manera desproporcionada en el desfile, así que eso está controlado, son los padres de las familias los que han autorizado, han aprobado el tipo de vestimenta. Bueno, muchas gracias al coordinador de las fiestas patrias, el licenciado Héctor López, ya han escuchado de manera muy puntual, no están permitidos este tipo de ritmos y si hay alguna otra consulta en los estudios, yo pues aquí se la transmito al licenciado, compañeros, los escucho. Marlon, una consulta para las autoridades, ¿cuál va a ser la penalización en los institutos que lleven este ritmo de reggaetón en sus bandas? Ok, nos preguntan desde los estudios, licenciado Efraín, si va a haber algún tipo de penalización a aquellos institutos que pongan en práctica el reggaetón en estas fiestas patrias. Claro, por supuesto, habrá un llamado de atención y dependiendo de la situación veremos nosotros qué disposiciones se van a tomar. Obviamente eso es así, ya hemos hecho algunos llamados de atenciones en los años anteriores y hemos tratado de corregir eso para el siguiente año. Entonces, es claro que sí van a haber llamados de atención y veremos dependiendo la situación qué penalidades se puedan colocar. Obviamente vamos orientados a que eso no ocurra y que no va a pasar. Licenciado, eliminando el reggaetón, sin duda lo que se busca es que no se transmitan estos mensajes que muchas veces son de contenido sexual. Mire, es que no podemos llevar ese tipo de mensaje en un momento que estamos viviendo que es cívico, eso es una situación muy aparte. El civismo es amor a la patria, es la formación ciudadana, es la transmisión de valores y por lo tanto es ahí donde estamos concentrados como Secretaría de Educación. Y otro tema que hemos escuchado es sobre de dónde van a iniciar los desfiles, eso es importante que lo sepa nuestra gente, va a iniciar en Tegucigalpa donde normalmente han iniciado todos los años. Se ha creado bastante especulación de que ahora va a ser más corto el trayecto por parte de los padres de familia, ¿eso es así o no? Mire, no, va a empezar exactamente en el mismo lugar con algunas situaciones en cuanto a convocatorias, porque lo que no queremos es que se nos acumule tantos centros educativos sin entrar al estadio porque vamos a exponer demasiado a los alumnos, a las alumnas. Entonces lo que queremos es que no haya un recorrido largo y que por lo menos la cantidad de centros educativos en espera nos llegue hasta el hospital escuela, no más de ahí. Pero el desfile como tal oficialmente va a iniciar donde todos los años se inicia. ¿Algo que usted mencionaba es que la mayoría de los ritmos, al menos el 90% deben ser ritmos tradicionales? Por supuesto, la gente que está con las bandas musicales ha hecho arreglos en todo el país que van orientados a la música hondureña, eso no significa que no pueden incorporar algunos rimes como merengues o también otros que podrían emocionar a la población, obviamente tomando en consideración lo que antes hemos hablado. Bueno, muchas gracias al coordinador de las fiestas patrias de este 2024 de la Secretaría de Educación. Compañeros, con este contacto yo retorno con ustedes a los estudios de noticieros hoy mismo.